Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Buen día, queridos hermanos. En este viernes vamos terminando la semana y en este 10 de enero les comparto el Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, versículos 14 al 22. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito. Y él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en Jesús. Así debemos estar nosotros, hermanos. La reflexión de este día. Tengo yo mis ojos fijos en el Señor día y noche. Dice la palabra de Dios, como están fijos los ojos de las esclavas en las manos de sus señoras, así están mis ojos fijos en ti, Señor. Estoy yo pendiente de Dios día y noche, aun cuando no estoy orando en mi trabajo. Tengo a Dios presente. Dios es mi todo. Se cumple en mí el primer mandamiento. Amo a Dios sobre todas las cosas. Tengo mi mirada fija en Dios. Creo que la pasamos mal cuando perdemos de vista a Dios y nos vamos por los caminos que consideramos que son correctos. Se pasa mal cuando no me siento mirado por Dios. Cuando no voy tras de Dios. Él es el camino, es la verdad, es la vida. El que camina atrás de Jesús no va en tinieblas. Nunca estará perdido. Pero tenemos esa tentación de voltear la mirada a otro lado. Y el que voltea la mirada para otro lado, fácilmente se sale del camino. Fácilmente pierde la gracia de contemplar al Señor. Señor, ¿cómo está mi vida hoy? ¿Yo soy una persona de mirada fija en Dios? ¿O yo de vez en cuando le doy lo que me sobra de mi tiempo a Dios? Eso es lo que quiero reflexionar hoy. Y yo personalmente me siento interpelado. ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me falta ser más constante en mi oración, en mi fe? Hay otras personas que le dan testimonio a uno. Personas que oran su rosario, después leen la Biblia, después van a la iglesia, visitan el Santísimo. Y uno se llama católico, pero ¿cuánto falta para ser un auténtico cristiano? Para tener la mirada fija en él. Hoy te animo a hacer ese ejercicio. Pensar más en Jesús, meditar más en Él. Sin volverte un fanático, pero tratando de ver la huella, la mano de Dios en cada cosa de la que realizas. Hermanos, la gracia del Señor con todos ustedes en este día. Y los bendiga Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un santo día en el Señor.